Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, en todos los países donde tenemos presencia, en Brasil, en Perú, en Chile, en Bolivia, obviamente, pues también acá en Colombia, a todas las personas que en este momento nos acompañan en este web, bienvenidos. Y de verdad, primero, pues desearles que todos se encuentren muy bien, que sus familias, que estemos disfrutando de salud y que estemos aprendiendo de esta experiencia que estamos viviendo todos en el mundo a raíz de este virus. Hay una frase que se ha vuelto muy común en los últimos días y es cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad haremos esto, cuando volvamos a la normalidad. Y inmediatamente a mí se me viene una pregunta a la cabeza que tiene que ver con cómo será la normalidad, cuál es esa normalidad de la que estamos hablando. Exactamente se trata de lo mismo que teníamos antes de haber iniciado esta cuarentena, ya llevamos casi cuatro o cinco semanas algunos de cuarentena. No lo sabemos. Lo cierto del caso es que estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad y seguramente, seguramente, y creo que muchos coincidirán conmigo, no vamos a ser los mismos una vez termine la contingencia. Pero eso definitivamente va a depender desde cada uno de nosotros y obviamente también de los aprendizajes que logremos capitalizar como empresa. Estamos aprendiendo muchísimo. Hoy un 74 por ciento de nuestra gente está trabajando desde casa. Hasta hace cinco semanas hacíamos apenas pequeños ensayos de cómo sería esto y siempre caminábamos a través de con miedo. A través de esta posibilidad. Hoy hemos logrado que casi el 80 por ciento de nuestra gente esté trabajando desde su casa y estamos poniendo a prueba nuevas capacidades como empresa. Seguramente para todos esto tiene momentos y situaciones de dificultad y niveles de dificultad distintos porque nos hace estar afrontando retos y tareas que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestro propio cuidado. Pero de eso se trata desde lo personal. Desde lo personal, seguramente también todos estamos viviendo cambios importantes. De alguna manera hemos vuelto a lo simple. Hemos vuelto a momentos de familia. Hemos vuelto a disfrutar de un almuerzo, una cena en grupo. No estamos a la velocidad a la que anteriormente estábamos. Tenemos más tiempo para nosotros y para los nuestros. De eso se ha tratado esta serie de webcasts que hemos venido desarrollando. A lo largo de ellas hemos venido hablando de varios temas que tienen que ver con cómo vivir este momento y sobre todo cómo prepararnos para el momento que viene. Para esa nueva norma. Algunas oportunidades hemos trabajado con él y Slomo nos va a hablar de el cambio cambió. Él nos hablará de qué es el cambio, qué nos pasa en el cambio, cómo debemos asumir el cambio y la resistencia al cambio, cómo podemos asumirlo y cómo podemos lograr que el cambio traiga resultados valientes. A nuestras vidas. La visión de Slomo es una visión muy valiosa. Slomo es experto en el tema de cambio, pero adicionalmente Slomo es de nacionalidad israelí. En este momento incluso Slomo está radicado en su natal Israel. Y Israel para todo significa resiliencia, significa un país que se ha levantado de la nada, significa una sociedad que ha sido capaz de construir muchas cosas en medio de muchas dificultades. Slomo es ingeniero industrial del Hague College de Israel. Además tiene una especialización en la Universidad de Surrey en Inglaterra. Es experto en cambio, en design thinking, en innovación. Slomo es coach ontológico de la escuela de Newfield de Chile y actualmente es socio y consultor de una firma que se llama Slomo. Slomo, adicionalmente también miembro de la junta directiva de una fundación espectacular que hay en Colombia, que es origen, una red de liderazgo social. De suerte pues que creo que Slomo es una voz lo suficientemente autorizada para que nos venga a hablar de cómo afrontar de manera exitosa este cambio en lo personal fundamentalmente. Muchas gracias, bienvenidos y nuevamente espero que para todos sigamos disfrutando de salud nosotros y nuestras familias. Bienvenidos, gracias. Buenas tardes. Gracias. Mi número de teléfono. Si alguien después tiene preguntas están muy invitados a ponerse en contacto conmigo. Esta situación que estamos viviendo ahora, el coronavirus, nos obligó a generar muchos cambios. Y creo que para mí es muy importante entender que nosotros podemos elegir cómo actuar en este cambio. Yo asumo que muchos de ustedes estaban en la presentación que hizo mi gran amiga Ana Lucía y que hizo Ignacio, que les dieron un contexto emocional y después el contexto acerca de los retos adaptativos que realmente en este momento lo que estamos viviendo más que todo es un reto adaptativo. Así que no voy a tocar estos temas que ellos hablaron y lo que quiero compartir con ustedes son estas respuestas que generé con un grupo grande de compañeros y amigos acerca acerca del tema de cambio. Lo que lo que puedo decir que es mi propósito, mi propósito de la vida es alistar al mundo para el cambio, alistar al mundo para el cambio es aumentar la capacidad que tenemos como seres humanos de enfrentar el cambio y gestionarlo, manejarlo, vivir bien en él. Para mí esto significa más que todo dos cosas. La primera es tratar nuestras suposiciones básicas. Las suposiciones son estas cosas que estamos tomando por sentado, que no cuestionamos hasta hace muy poco tiempo. No cuestionamos el tema de que el colegio está recibiendo nuestros hijos y que podemos movilizar y muchas otras cosas. Así que este momento nos está invitando a hacerlo, pero lo puedo hacer de una manera consciente o lo puedo hacer de una manera inconsciente. Lo puedo vivir desde el sufrimiento o no. Y esto depende de mí. Y la segunda cosa es aprovechar el cambio, no sobrevivirlo. Y a veces la palabra aprovechar tiene connotación negativa y yo no estoy hablando de algo negativo, estoy hablando de que este momento que estamos viviendo en este momento nos abre posibilidades increíbles. Un poco Carlos Humberto estaba hablando de eso. Yo puedo decir, uy, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo con mi familia y este me genera sufrimiento. O lo que puedo decir es que es una oportunidad única de conocer, de reconocer estas personas maravillosas que son nuestra familia. Y el primer, el primer elemento de pensamiento que les quiero dar y van a ver que a lo largo de este webcast voy a invitarlos a pensar de cosas. Cuáles son las suposiciones que debes retar? Y otra vez tenemos las cosas obvias, la suposición de dónde trabajo y la forma que trabajo, pero hay muchas otras suposiciones que puedes retar. Y la otra pregunta es de qué manera puedo aprovechar el cambio? Cuáles son las oportunidades que se abren para mí, para mi familia, para mis queridos, para mi empresa, para el mundo, para mi ciudad, que no quiero perderlas en el momento que ya no vamos a estar bajo la amenaza del COVID. Estoy muy de acuerdo con Carlos Humberto que lo que conocimos como realidad, como normalidad, señores, esto ya no va a existir. Y la razón principal que no va a existir es que, por ejemplo, somos la primera generación humana que entiende que el mundo puede pararse. Este ya es diferente y muchas otras cosas que empezamos a entender y empezamos a vivir de manera diferente. Mi presentación la voy a acompañar con un caso real, el caso mío y estamos confinados en la casa. Somos cinco, mi pareja, mis tres hijos de 17, 14 y 11 años y yo. Para mí el trabajo desde cualquier lugar siempre era fácil, pero muchas cosas han cambiado. Los niños estudian desde la casa y parece que los profesores piensan que nuestro único trabajo es organizar las docenas de tareas que envían por múltiples plataformas y luego sentar con ellos a enseñarles matemática, gramática, física y mucho más. Y la verdad, yo cuando estuve en el colegio no fui tan bueno en eso, así que ahora horriblemente. Adicionalmente, tenemos que hacer todas las tareas de la casa entre todos y eso tampoco es fácil de coordinar. Al final del día, los niños solo quieren estar pegados a los aparatos y la verdad que estamos perdidos. Sentimos muchas cosas y no sé muy bien qué hacer. Muchas veces así arranca el cambio, arranca con cosas que están pasando, que me están mostrando que la normalidad no está y en muchos momentos sentimos perdidos, sentimos que no sabemos qué hacer. Y el método, la forma de pensar que yo voy a compartir con ustedes, tiene como objetivo responder a esta necesidad. Al final de la webcast vamos a tener unos minutos de responder preguntas y también preguntas que no alcanzo responder en este tiempo. Ustedes están súper invitados a ponerlas en el chat y yo les prometo que vamos a crear un documento respondiendo a sus preguntas. En mi camino, lo que estoy haciendo es buscar la respuesta a tres preguntas. ¿Qué es cambio valioso? ¿Qué nos motiva a cambiar? ¿Y cómo funciona el cambio? Así que empezamos con la primera de qué es cambio valioso. Primero entendemos qué es cambio. Estoy buscando durante mucho tiempo la respuesta a esta pregunta de qué es cambio y lo que descubrí al final de esta búsqueda es que el cambio es cuando un sistema, un sistema puede ser una persona, una familia, una empresa, un edificio, una ciudad, está moviendo de una situación actual a una situación futura B. Si estas dos situaciones son diferentes, puedo afirmar que ocurrió un cambio o en palabras, cambio es mover de un estado actual a un estado futuro y diferente B. Ahora cabe la pregunta de qué es un cambio valioso, pero antes, antes de todo, obviamente que no cualquier cambio es valioso y la pregunta de qué es lo que valoramos en la vida. Quería responderla porque van a ver que el tema de lo que valoramos en la vida es muy importante y en general podemos decir que valoramos cosas que nos permitan cuidar mejor lo que nos importa en la vida. Si me importan mis hijos, algo que me ofrecen, que me permita cuidarlos mejor. Yo lo valoro. Si valoro el conocimiento, algo que aumenta la capacidad. Yo, por ejemplo, Shlomo, valoro mucho la invitación que me hicieron de poder compartir con ustedes este conocimiento. Si a alguien como yo me importa alistar al mundo para el cambio, poder compartir con ustedes esta información y ojalá ustedes la siguen compartiendo. Estoy muy contento y este para mí es muy valioso. Así que podemos decir que cambio valioso tiene que ver que no solamente movemos de A a B, podemos decir que B es mejor que A. Mover de un estado actual A a un estado futuro y mejor B. Obviamente que cuando estamos hablando de diferente es objetivo, cuando hablamos de mejor es subjetivo. Para cada uno de nosotros puede ser que mejor es algo diferente. Y si voy a mi ejemplo, conversándolo con mi familia, llegamos a la conclusión que lo que nos importa cuidar, lo que valoramos es el amor de familia, el estar al servicio de los que lo necesitan, usar este tiempo para nuestro desarrollo personal. Obviamente que la salud y respetar a nuestros compromisos e identificamos que mucha gente a mi juicio utiliza en este este tiempo para para ser menos cuidadosos con sus compromisos y para nosotros fue importante. Y esto me lleva a hacerles otra vez una invitación a pensar qué es lo que a ti y a tu familia les importa cuidar y yo les invito a ir anotando estas preguntas para pensarlas para después posiblemente pensarlas con sus queridos, con sus familiares, con sus colegas de trabajo. Porque si tú sabes qué es lo que a ti y a tu familia les importa cuidar, este te va a permitir, como van a ver muy pronto, te va a permitir actuar de manera muchísimo más eficiente en el cambio, con muchísimo más seguridad, con muchísimo más asertividad. Este me permita llegar a la segunda pregunta, la segunda pregunta, ¿qué nos motiva a cambiar? ¿Qué es lo que nos pasa en el cambio? La motivación humana es una cosa que fue investigada de manera muy profunda y hay mucha información en el mundo acerca de la motivación, pero específicamente con el cambio quiero mostrarles dos fenómenos que he identificado que impactan muchísimo nuestra capacidad, nuestra motivación de cambiar. Y la manera que lo voy a mostrar tiene que ver mucho con un ejercicio que les invito a hacer, así que yo no puedo saber si lo están haciendo o no, pero pero los estoy invitando a que lo hagan conmigo. El primer fenómeno que identificamos, el fenómeno que aumenta nuestra motivación de cambiar, decidimos llamarlo excitación. Y yo sé que la palabra excitación fue de una manera secuestrada por el mundo sexual, pero realmente cuando miramos desde la ciencia, la excitación tiene que ver con el aumento de energía en un sistema. La excitación de agua es vapor y en este caso estamos hablando del aumento de la motivación de cambiar en las personas. Yo quiero invitarles a que en una hoja dibujan una flecha que parece así. Lo importante es que sea como una flecha que sube hacia arriba. Siguiente paso. Les quiero invitar a escribir en esta parte de abajo de la flecha una variable. Ahora, ¿qué es? ¿Qué quiere decir una variable? Algo que puede cambiar en tu vida y que digamos que para ti es importante. Por ejemplo, tiempo de calidad juntos al día, porcentaje de tareas que entregamos a tiempo por semana, horas de ejercicio al día. Lo que pueden ver es que en las variables, en los indicadores que estoy identificando, hay algo que está variando. Por ejemplo, en el primero, lo que está variando es el tiempo, el tiempo de calidad juntos, el tiempo de calidad que estamos pasando juntos. Y si aplica el periodo, el periodo en este caso es día. Obviamente que si digo tiempo de calidad juntos sin poner el día y digo cuatro horas, uno puede decir, wow, es chévere, cuatro horas al día es chévere. Y si yo te digo no a la semana, tú dices, hmm, este es diferente. Así que la invitación que les quiero hacer ahora es identificar uno. Ahora, no buscan el indicador o la variable más importante. Pongan uno que les parece suficientemente importante en este momento para que puedan disfrutarlo en el ejercicio que vamos a vivir juntos. Entonces, la idea es que después ustedes lo pueden repetir mucho con solos o con los queridos de ustedes. Y este, este nos está invitando a lo siguiente. Si tengo la variable, ahora puedo en esta variable identificar dos puntos. El primer punto es la realidad. Por ejemplo, en muchos casos, lo que estamos viviendo es que nuestra realidad cambió. Así que el punto que hace dos meses estaba en un lugar, ahora está en otro lugar. ¿Cómo está la realidad en esta variable? Y el estándar, el punto en la variable que significa el estado futuro deseado. Por ejemplo, si yo llego a este punto, me comprometo a declararme satisfecho. Voy a sentirme satisfecho. Cuando aparece, cuando miramos estos dos puntos, aparece entre ellos, puede ser que aparece entre ellos una brecha. Esta brecha, como yo lo entiendo, es lo que aumenta nuestra, nuestra, nuestra excitación, nuestro deseo de cambio. O mejor dicho, cuando puedo ver, cuando estoy consciente. Ana Lucía estaba hablando de darnos cuenta de que la transparencia está rompiéndose. Cuando yo puedo ver realmente que existe la brecha, lo que muchas personas están reportando es que al ver la brecha, se aumenta su disposición al cambio, sus ganas de generar cambio. Si regresamos al ejemplo mío, si escogemos la variable de tiempo de calidad juntos al día, la realidad es una hora al día que pasamos juntos en el inicio de este confinamiento juntos. Y queremos pasar cuatro horas de tiempo de tiempo de calidad juntos. Así que la brecha que tenemos es de tres horas al día. Y para explicar la excitación, la excitación la sentimos cuando somos conscientes de la brecha entre la realidad y un futuro distinto y mejor. Cuando tenemos el deseo que cambio ocurre. Obviamente, si A es igual a B, si la realidad y el estándar son iguales, no hay excitación. Y cuando identificamos la vida, que hay espacios a donde no queremos el cambio, también es valioso. Es valioso porque, porque este me permite decir, ah, perfecto, como está esto, está, está bien. No quiero cambiar. Y este me lleva a la siguiente invitación a ustedes de pensar, ¿qué les pasa a la brecha tuya? Si hiciste el ejercicio, te invito a mirar la brecha y decir, ok, ¿qué me pasa con eso? ¿Qué emociones se disparan en mí? Si recuerdan de la conversación de Ana, los juicios generan, generan, generan emociones y las emociones están conectadas con los juicios. Así que, ¿qué emociones están disparando en ti cuando ves la brecha y a qué, a qué acciones te está moviendo? Y la segunda pregunta, ¿qué brecha existe en tu vida en este momento y vale la pena cerrar? Puede ser la brecha que identificaste y puede ser otras brechas. Así que este es el primer, la excitación es el primer fenómeno que nos pasa en el cambio. Cuando vemos, cuando vemos, cuando estamos conscientes de la brecha que existe en una variable que nos importa, sentimos motivación de generar cambio. El segundo fenómeno que nos está acompañando en el cambio es la resistencia al cambio. Que en general, la resistencia al cambio tiene muy mala fama y la verdad no es muy justo. A mi juicio, hay que mirar muy bien de dónde nace la resistencia al cambio. Y van a ver que desde mi punto de vista, la resistencia al cambio también está muy conectada con el mundo emocional. Lo que podemos ver o la definición que yo le doy a la resistencia al cambio es que es el conjunto de acciones que desempeña a la persona para evitar cambio. Yo resisto al cambio, pero ¿por qué? Porque tengo el juicio, porque opino, porque pienso que este cambio que está llegando o que el cambio que estoy viviendo en este momento pone en riesgo algo que me importa. Otra vez, llega a mi vida un posible cambio o ya estoy viviendo un cambio. Yo lo interpreto, lo imagino, lo entiendo. ¿Y para qué hago esto? Para generar juicios, para poder opinar. Es un mecanismo muy antiguo, es un mecanismo que nació en el ser humano hace 400, 500 mil años. Y el objetivo de esto es que lo que yo ya conozco, yo sé que no me va a matar, que no me va a generar daño, pero lo que no conozco, lo que es nuevo, tiene el potencial de ser peligroso para mí. Lo que yo identifico en el cambio que es valioso, que es positivo, que me está apoyando, me va a generar tipos de emociones como entusiasmo, amor, ganas diferentes. Y voy a asistir al cambio. Si yo identifico en este cambio elementos que son negativos para mí, que disminuyen mi capacidad en la vida, que ponen en riesgo algo que me importa, yo voy a poder sentir emociones como el miedo, el pánico, el rechazo, el asco. Y voy a actuar para resistir al cambio. Cuando yo veo que estoy resistiendo al cambio, por ejemplo, muchas personas que estoy acompañando en este momento expresaron que cuando empezó a llegar todo el tema del COVID-19 sintieron mucha resistencia al cambio. Ahora es absurdo. Piénselo. Hasta podemos ver la forma que estaba reaccionando, estaban reaccionando diferentes líderes en el mundo. Por ejemplo, Trump estaba actuando desde la resistencia al cambio, que hoy le está costando horriblemente a su país. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos estos dos fenómenos uno sobre el otro? Lo que nace es la energía del cambio, la ecuación que nos permite entender la motivación de cambio. En otras palabras, la energía de cambio es la excitación sobre la resistencia. Y si yo quiero aumentar mi energía de cambio, mi motivación de cambio, mi nivel de alistamiento al cambio, lo que necesito hacer es aumentar la excitación y disminuir la resistencia. Les quiero recordar que el aumento de la excitación tiene que ver con estar más consciente de las brechas que existen en mi vida y la disminución de la resistencia tiene que ver con cambiar mi interpretación acerca del cambio. Estos son como los dos trabajos principales que debemos hacer cuando estamos buscando generar cambio. Con esto voy al cómo funciona el cambio. Ahora, quiero ser muy claro. No es que el cambio funciona así, sino es la manera que yo considero que funciona el cambio. O mejor dicho, lo que quiero mostrarles es diferentes lugares a donde visitamos cuando estamos en el cambio y si los conocemos, los podemos identificar, podemos identificarnos en los momentos de cambio y al identificarnos podemos actuar de manera más protagonista. Podemos ser protagonistas de nuestros cambios. Podemos ser creadores de nuestro futuro. Este es el modelo que ahora les voy a explicar. Se llama la dinámica del cambio y como pueden ver, todo cambio arranca en inercia, luego entramos en ideación, luego en ejecución y se cierra el círculo. Como pueden ver, la energía de cambio nos está acompañando a lo largo de todo el proceso y van a ver que tenemos tres declaraciones importantes. La primera es la declaración de quiebre que nos hace movernos de la inercia a la ideación, la declaración de ejecución que nos mueve de idea a ejecutar la idea y la declaración de satisfacción que es el momento que cerramos el cambio y podemos formalizarlo. Como yo lo entiendo, cuando la energía de cambio es bajita, estamos en inercia satisfecha, no necesariamente sentimos bien, pero no tenemos motivación de cambiar. O porque si me conecto con la charla de Ignacio o porque sentimos una presión psicológica o porque no sentimos que somos capaces de ser parte de eso. En general, podemos decir que en la inercia satisfecha yo no veo en el ámbito específico urgencia de cambiar y también es posible que no siento que soy parte de generar este cambio. Cuando se aumenta mi energía de cambio, cuando empiezo a sentir más excitación y o menos resistencia, empiezo a sentir insatisfacción con el estado actual, con la inercia. Y cuando hay suficiente insatisfacción, puedo pasar a declarar quiebre de la inercia. Lo que quiero hacer es mostrarles el camino para poder recordarlo muy bien. Quiero darles un truco de cómo recordar los diferentes momentos en la dinámica del cambio. Y es estas tres letras. VIC. Ver. Idear. Cambiar. Ver. Brechas. Generar ideas. Idear. Y ejecutar estas ideas. Cambiar. Empezamos con la parte de ver. Recuerden que la brecha que estuve compartiendo con ustedes es la brecha en el tiempo de calidad juntos al día que estamos moviendo entre la realidad y un estándar, que la realidad está en una hora y el estándar está en cuatro horas. Y quiero mostrarles en este momento dos formas de mapear brechas. La idea es que ustedes pueden solos o con sus queridos ir mapeando las brechas que están viviendo como familia. Como familia o si estás solo, las brechas que estás viviendo. La primera se llama el sol de brechas. Como pueden ver, en el centro acá voy a poner mi nombre o el nombre de la familia. Y pueden ver que estoy repitiendo esta cosa que vimos antes. Una flecha que tiene la variable, el punto de realidad y el punto de estándar. Y otra variable y otra variable y otra variable. Y así podemos mapear una cantidad de variables. Lo que es importante para hacer este mapeo es no solamente preguntar qué es lo que me importa, sino qué es lo que me importa en lo que me importa. Digamos, en mi ejemplo, me importa mi familia y algo que me importa en esta cosa que me importa es la calidad del tiempo que pasamos juntos. Porque estamos confinados en la casa, pero podemos pasarlo peleando todo el tiempo. Así que me importa que el tiempo sea tiempo de calidad. Otra manera de mapear brechas la llamo el fractal de brechas. En la ciencia, la brecha se dibuja, el símbolo del cambio, perdón, de la brecha es un triángulo que representa la delta en latín. Y podemos ver que dentro del triángulo estoy escribiendo el nombre de la variable, en este caso tiempo, o aquí abajo lo escribo. Estoy en una hora que representa la realidad y quiero estar en cuatro horas. ¿Por qué lo llamo fractal? Porque lo que puedo hacer es esta brecha grande de tiempo de calidad en familia, la puedo, puedo identificar en hecha subbrechas. Puedo partir este, este triángulo en triángulos más pequeños y cada uno de ellos puede ser otra variable que es parte de la gran variable. Y así puedo seguir haciéndolo. Puedo tomar este triángulo que en este momento lo puedo, lo puedo, puedo decir el nivel de interés que tenemos. Hay una variable a donde a cada uno le interesa lo que a él le interesa y lo que quiero hacer es pasar de interés individual a interés global, a donde grupal, a donde compartimos el mismo interés. Ahora, obviamente que ahora lo que puedo hacer es volver al mismo ejercicio y este triángulo que lo saqué y hice su min, hice doble clic en él. Ahora también lo puedo abrir y así puedo seguir. Obviamente que este genera un poquito miedo porque, oye, es infinito y puede ser infinito, pero también al hacerlo de esta manera, esto nos permite entender que hay literalmente sin fin posibilidades de cambio. A mí, verlo de esta manera me genera mucha esperanza, me genera, me genera la sensación que tengo muchas posibilidades en la vida. No importa la manera que decidiste mapear las brechas, mi sugerencia para ustedes es por gestionarlo en una tabla que la llamo lista única de brechas. ¿Por qué única? Porque yo no quisiera tener varias listas de brechas, porque así puedo ver todo. Es como, es como el dashboard de mis cambios. Y acá pueden ver que tengo la brecha y tengo la subbrecha y tengo, y ya vamos a explicar el resto. En mi ejemplo, estamos hablando de que la brecha es el tiempo de calidad por día. Estamos en uno y queremos pasar a cuatro horas y podemos identificar, en este caso, dos subbrechas, el interés, el interés en la actividad individual o grupal. Y también podemos ver la subbrecha de variedad de las actividades. ¿Qué tan variadas son las actividades que tenemos para hacer? Acá te estoy invitando de nuevo a pensar qué necesitas para mapear hoy, literalmente hoy, las brechas importantes de tu vida. Ojalá lo vas a hacer hoy. Y por eso te pongo esta pregunta de qué necesitas para hacerlo hoy. Espero que vamos bien y la velocidad está bien. Cuando veo la brecha, cuando estoy consciente de la brecha, cuando se aumenta mi excitación, lo que ya les mencioné que podemos hacer es declarar un quiebre. ¿Qué significa declarar un quiebre? Significa que la realidad que identifiqué, la realidad que identifiqué que está en el punto A, no va a existir más. Y puedo declarar, puedo decir, quiero llegar a este estándar. Ese estándar es lo que quiero cuidar. Allá quiero llegar porque si llego allá, estoy cuidando algo que me importa. Y la tercera parte, que posiblemente es la más importante en la declaración de quiebre, necesito reconocer que no sé cómo hacerlo. Que si yo sabía cómo hacerlo, probablemente no tendría la brecha. Estos tres elementos, la realidad, el estándar y no sé cómo hacerlo, es lo que nos incluye la declaración del quiebre de la inercia. Es el momento que me permita pasar de la inercia a la ideación. En el ejemplo, lo que voy a decir es no más una hora de tiempo de calidad en familia por día. Quiero cuatro horas de tiempo de calidad en familia por día y no sé cómo lograrlo. Por diferentes razones. Y acá quiero invitarles a pensar cuál es el quiebre que debes declarar en este instante. Cuál es el quiebre que debes declarar en este instante para que puedes movilizar algo en tu vida del lugar a donde estás a un lugar que es mejor, que es diferente y mejor. Al declarar el quiebre, este nos invita, este nos genera las ganas de buscar maneras, de idear, de encontrar formas de movernos del estado actual al estado futuro deseado. Nosotros, ¿cómo entendemos las ideas? Para nosotros, las ideas son primero, antes que todo, una propuesta de cambio. Una propuesta de cambio que tiene muy claro el qué, qué es el cambio que estoy buscando generar y el cómo. No el plan de ejecución, pero lo que hago cuando estoy ideando, estoy corriendo, estoy moviéndome al futuro. Y en este futuro, lo que estoy haciendo es buscar una manera que si logro ejecutarla, disminuye la brecha que tengo. Para esto, lo que vamos a hacer es identificar cosas que están pasando hoy, que si yo los elimino, puedo disminuir la brecha. En este caso, en el ejemplo, identificamos varios fenómenos. En la brecha de variedad de actividades que tenemos en la casa, identificamos el fenómeno de que tenemos solo dos juegos de mesa. Y esto nos llevó a crear la siguiente idea. Estamos en cuarentena y no podemos ir a comprar juegos o libros, así que generamos la siguiente idea. Con los vecinos del edificio, creamos la biblioteca de pasatiempos. En el lobby del edificio, colocamos un mueble y todos los vecinos ponen juegos y libros y más cosas que son divertidas. Para llevar uno, para llevar una cosa, hay que poner por lo menos una. Esa es la idea. Y esta fue la idea que generamos para tener más variedad de actividades para la casa. Como pueden ver, es una propuesta de cambio. Antes no teníamos en el edificio esta cosa. Es valiosa porque nos va a solucionar este tipo de temas y también se puede implementar. Es algo que es fácil de implementar. No necesitamos algo complicado. Tenemos el conocimiento de cómo hacerlo y tenemos la tecnología para lograrlo. Acá te invito a ti a pensar en qué idea tienes para cerrar la brecha que identificaste. El último paso es el paso de cambiar, en lo cual lo que queremos hacer es poner en la vida real la idea que escogimos que queremos implementar. Muchos de ustedes conocen este modelo de experimentación que habla de crear un producto mínimo viable y ponerlo en el mundo. Específicamente lo que queremos hablar para las personas que no lo conocen. Tengo la idea, por ejemplo, la idea de la biblioteca. Y no voy a desarrollar toda la idea, sino voy a implementar, voy a desarrollar solamente la versión mínima de esta idea que sigue siendo viable. La voy a observar. Esta observación me va a generar información que me permita aprender y cambiar la idea, generar una nueva versión de la idea que es mejor porque disminuye lo que no funciona y aumente lo que sí funciona. En el caso de nosotros, el producto mínimo viable era con los vecinos que viven en el mismo piso de nosotros, nuestros vecinos cercanos, hicimos una vez intercambio de juegos. Yo les escribí por WhatsApp que queremos hacer esto, si les parece bien. Me dijeron que sí y dije listo, si pueden dejar afuera una actividad, un juego, nosotros vamos a hacer lo mismo. Los llevamos a nuestra casa, lo desinfectamos bien, lo limpiamos y empezamos a jugar. Este funcionó muy bien. Identificamos que hay que pensar en el tema de edades y cosas así. Y luego empezamos a ejecutarlo con otros vecinos y en fin logramos implementar la idea final de la biblioteca de pensamiento, de pasatiempos. Como puedes ver, pasamos por todo el ciclo de la dinámica del cambio. La experimentación es donde la idea se desarrolla y cuando sentimos que la idea está suficientemente desarrollada, podemos también entrar a la gestión de proyectos para escalar la idea. En el caso de nosotros, publiqué en varios grupos de WhatsApp a donde estoy, publiqué esta idea para que otros edificios los pueden hacer. ¿Seguimos disparando ideas y ejecutando ideas hasta cuándo? Hasta que nos declaramos satisfechos. ¿Cuándo nos declaramos satisfechos? Cuando la realidad es igual o mejor que el estándar que pusimos. Cuando esto ocurre, cuando podemos evidenciar que la realidad ya llegó al punto que definimos como estándar, ese es el momento de formalizar la idea, asegurar que la idea ya no va a cambiar y generar una nueva inercia, una nueva realidad. En este momento lo que quiero hacer es invitarlos a hacer preguntas a los que están interesados. Bueno, Eslomo, por aquí ya tenemos dos preguntas. La primera es, ¿consideras que el miedo motiva a cambiar o al contrario genera mayor resistencia en estos procesos? Oye, es una pregunta maravillosa porque el miedo, como casi todas las emociones, cuando entendemos mejor las emociones y puede regresar a la charla de Ana Lucía para entenderlo mejor si no lo conocen. Los miedos nos predisponen a la acción y cada emoción trae con ella lo que nosotros llamamos luz y oscuridad. La emoción que es el miedo, por un lado, nos puede paralizar, nos puede generar resistencia al cambio, nos puede hacer atacar, huir o paralizarnos. O, por otro lado, el mismo miedo puede hacer que nosotros cuidamos mejor lo que nos importa en la vida. Es muy interesante cuando caminas en la calle con un niño y le coges la mano y le quitas la posibilidad de moverse libremente, lo haces por el miedo. Cada vez que estabas alistándote bien para algo, por ejemplo, estudiando para un examen o repasando una presentación, también estabas actuando desde el miedo que te hace cuidar mejor. Estabas imaginando que, uy, puedo fallar y por eso lo que voy a hacer es cuidarme, es poner una hora más, otro momento. ¿Para qué? Para actuar mejor en el cambio. Así que la respuesta realmente es que la emoción de que es el miedo actúa por los dos caminos. Nos puede detener y nos puede incentivar a generar más cambio. Slomo, por aquí también nos preguntan, ¿qué pasa con la negación? Esa sensación de que todo está bien y que nada está pasando. Esa es la razón que yo invito a las personas a hacer mapeo de brechas. Este ejercicio que les invité a hacer de hacerme primero la pregunta, ¿qué es lo que me importa en la vida? Y luego, ¿qué es lo que me importa en lo que me importa en la vida? Y ponerlo de manera gráfica, ponerlo en un papel, poner esta flecha y los dos puntos, tiene el objetivo de sacarnos de la ceguera. Es muy normal negar cambios, es muy normal negar problemas, es algo muy natural. Y lo que yo estoy buscando con este ejercicio es aumentar la capacidad de salir lo más rápido posible de la negación. Hay un fenómeno que me parece súper interesante para ustedes, a los que les interesa eso, se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva y en general los sesgos cognitivos son diferentes mecanismos que tenemos que nos disminuyen la capacidad de ver las brechas. Por eso a la primera parte lo llamo ver, recuerden, ver, idear, cambiar. Por eso estoy hablando de ver cuando hablo de la primera parte. Hay diferentes mecanismos para hacerlo y lo más que practican este ejercicio que les compartí hoy, menos ceguera van a tener, menos negación van a experienciar. Mil gracias, Slomo. También nos pregunta desde Brasil, después de este cambio que estamos experimentando, ¿cómo visualiza el post-COVID? ¿Cuáles son las principales lecciones y cambios que podemos tener? Hay muchas cosas que yo creo que están cambiando. Primero, creo que como humanidad hicimos un salto muy importante acerca de todo el tema digital y yo creo que este va a generar un aumento dramático en la capacidad de colaborar con otros en el mundo. Otro cambio que estoy viendo muy positivo en este momento es el aumento dramático en la generosidad. En serio, hoy día puedes estudiar lo que te da la gana. Nos están invitando a estudiar todo. La gente está compartiendo todo y mucho y muchos materiales, muchas cosas se hacen de manera de manera muy generosa. Se le dan al mundo conocimiento. Esto también va, hay cambios muy potentes en industrias. Yo creo que todas las industrias están viviendo un cambio muy interesante. Reconocemos, por ejemplo, que no es tan necesario movernos en el mundo. No necesito tanto viajar. Yo creo que muchas empresas van a reconocer que no necesitan oficinas. Y esto creo que va a ser muy valioso porque hoy día muchas personas vivimos diariamente la experiencia no tan grata de pasar mucho tiempo en trancones hacia la oficina. Y de regreso, que los podemos evitar. Yo creo que el contacto humano se convierte a ser mucho más valioso para las personas. Y creo que vamos a buscar generar mucho más contacto humano con nuestros queridos y con otras personas. Y contacto humano de mucha calidad. Estos son, estos son los cambios principales que yo en este momento estoy, estoy viendo. Hablabas del lomo de los cambios que están viviendo las organizaciones y por aquí hay una relacionada. Nos dicen que cómo se debe capitalizar nuestra empresa, todo este cambio que hemos alcanzado en esta pandemia. Hemos puesto a prueba, por ejemplo, nuestras capacidades. Entonces, cómo no volver a una etapa de inercia cuando regresemos a la actividad normal. Bueno, solo para afinar un poquito, vamos a volver a una inercia, pero a una inercia diferente. La inercia es muy importante en la vida, es muy eficiente, nos permite lograr cosas muy grandes. Solo que creo que la inercia va a ser diferente. Yo creo que hay varias cosas que pueden pasar. Uno, como estoy diciendo antes, ojalá no regresan a levantarme en la mañana, ir a la oficina, estar una cantidad de horas en la oficina y regresar a la casa. Yo espero que van a poder disfrutar mucho más el concepto de trabajar de manera distante, digamos, desde la casa o desde cualquier otro lugar, porque este genera muchos beneficios en la vida. Otra cosa es que creo que hoy somos mucho más colaborativos que antes. Ojalá mantenemos este nivel de colaboración que estamos aprendiendo a tener. ESA siempre era una empresa muy socialmente consciente y aún siendo así, hoy creo que es aún más consciente. Me parece que eso también es algo que ojalá se mantenga en el tiempo. Creo que el aprendizaje que tenemos en este momento de poder vivir una relación significativa a través de medios digitales me parece muy valiosa también de mantener. En general, yo creo que algo que puede ser muy valioso es si se revisa la totalidad de los procesos de la empresa y cualquier cosa que requiere presencia física, mirar si se puede no hacer de esta manera, porque este va a ahorrar cantidades muy grandes de recursos que yo creo que es valioso. Es lo que vamos al tema familiar, Juan Diego Velázquez, pues primero te felicito por la presentación y nos hace la siguiente pregunta. El cambio a nivel del sistema de familia, donde se analizan las dinámicas a través de un interrogante que lleva a la reflexión. Pero si este cambio está supeditado a un cambio determinado por el entorno, por un contexto más amplio, como es la sociedad, que además se activa por una contingencia especial, entonces empiezan a establecerse diferentes escenarios. ¿Cómo se explica ese condicionamiento o esa transformación que se da en la familia supeditada por cambios externos del entorno? No estoy seguro que entendí la pregunta. ¿Hay posibilidad de especificarla? Sí, lo que nos plantea aquí es, en el sistema de familias se están cambiando las dinámicas, pero son dinámicas que además se ven afectadas por entornos externos. No todo depende, en este caso, del colaborador de su familia. Entonces, ¿cómo jugar con todos esos escenarios cuando el cambio no depende solo de mí? Ok, gracias por la aclaración. Primero quiero ser muy claro. La mayoría absoluta de los cambios que vivimos en la vida no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la manera que nosotros elegimos actuar en el cambio que estamos viviendo. Yo no elijo envejecerme, pero sí puedo decidir cómo lo vivo. Yo no decidí que voy a estar tanto tiempo confinado con mi familia, pero yo puedo decidir cómo actuar en este cambio. Posiblemente mi mensaje principal para ustedes es conectarse con la elección. Y conectarse con el conocimiento, con la conciencia acerca de lo que les importa cuidar en la vida. Si puedes identificarlo, somos extremadamente hábiles, extremadamente creativos en encontrar maneras de cuidar lo que nos importa. Espero que logre contestar tu pregunta. Bueno, es lomo, por aquí hay otro caso. Nos preguntan qué hacer con las personas que por la situación actual se han vuelto hiper productivas, sin ser capaces de canalizar la capacidad de parar. Sí, ese es un peligro muy grande en este momento. La mejor la mejor respuesta que les puedo dar es definir reglas y cuidarlas. Por ejemplo, yo que estoy en Israel y trabajando con Colombia, mis días se convirtieron a ser desde las ocho de la mañana en Israel hasta las once de la noche. Cuando, cuando Colombia está trabajando y me di cuenta de esto y lo que empecé a hacer es definir, definir reglas. Lo mejor es esto, es definir reglas muy claras y cuidarlas. Y también, muy importante, aprender a decir no. Bueno, una recomendación que puede ser muy valiosa también es separar los espacios, definir en qué espacio trabajamos y en qué espacio vivimos. Si lo puedes hacer ahora, no estoy hablando de que, ah, listo, ahora necesito cuatro cuartos. No, pero, pero cuando yo trabajo, trabajo en tal lugar. No solo esto, me despierto, me visto para trabajar, trabajo, termino trabajar y allá puedo cambiar a sudadera y cosas así. Hay que cuidar la separación entre los dos dominios. Creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Slomo y para, pues, tenemos bastantes preguntas. El tiempo se nos está acabando. Te voy a formular la última para hacerla en vivo. Y las demás, les recordamos que las vamos a tener en nuestro micrositio. Slomo nos ayudará contestándola y las vamos a publicar, al igual que la grabación y la presentación. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo se identifica de manera adecuada cuáles son los puntos a fortalecer en ese cambio? ¿Y en qué ventana de tiempo monitoreo el cambio para que sea efectivo y productivo? La manera de identificar tiene que ver con, primero, preguntar qué es lo que me importa en la vida. Y allá puedo identificar brechas. En este caso, estabas hablando de fortalecer capacidades. Así que, ¿cuáles son las capacidades que tengo bajitas que quiero fortalecer en este momento? Y recordar que la declaración de quiebre tiene la parte de no sé. Así que, tener muy a la mano la posibilidad de decir no sé cómo hacerlo y pedir ayuda. En este momento en el mundo hay sin fin posibilidades de aprender. ¿Puedes repetir la segunda parte de la pregunta? ¿Puedes repetir la segunda parte de la ventana de tiempo? ¿Y cómo monitorearlo? A través de la lista única de brechas. Si podían ver, pongo la idea en la lista única de brechas. Y allá tengo una columna que dice el estado de la idea. Y lo que hacemos es reunirnos con la frecuencia adecuada. Y cada familia o cada equipo define la frecuencia para ver cómo estamos avanzando en la generación del cambio. Perfecto, Slomo. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar durante esta hora con nosotros. Quisiera, quisiera, si me permitas decir unas cositas más antes que cerramos esto. Ay, gracias, gracias. Quiero compartir con ustedes algo que me dijo un gran amigo que se llama Alejandro Willis. Al aprender esto, Alejo me dijo, uy, Slomo, sabes, yo siento que, y este fue hace un rato y hoy es muy importante. Me dijo, aprender a cambiar es como aprender a nadar cuando sabemos que el resto de la vida la vamos a pasar en el agua. Yo sé que estamos viviendo un cambio enorme, un cambio grande, pero también en el futuro vamos a seguir viviendo cambio. Yo creo que en este momento cada uno de nosotros debe hacer todo lo que puede para aumentar su competencia en cambiar, aumentar su capacidad de generación de cambios. Y quiero traer dos frases que son de mi cultura, que me parecen muy importantes. Cuando estamos hablando de la generación de cambio, si no yo, entonces quién? Y si no lo, si no es ahora, entonces cuándo? Cada uno de nosotros creo que debe decir soy yo el que está generando el cambio. Y cuándo? Ya. Muchas gracias. A ti, Slomo, mil gracias y a todas las personas que se conectaron. También recuerden que todo el material estará público en el micrositio. Feliz día. Gracias.